Mire, quiero antes de, Francia, antes de entrar en detalle de mi comentario, dar una noticia que nos apena, y es la muerte de Felipito. Felipito era dueño de Q-Runch, un negocio que está acá en la salida a Santo Domingo, y un joven conocido en San Francisco de Macorís, con mucha gente, muchos amigos. Muy querido, muy querido. Su madre fue la que comenzó primero, digamos, a hacer esas relaciones públicas. Una persona agradabilísima. Nosotros lamentamos infinitamente la muerte de Felipito. Hoy trataré, voy a pasar por donde ella. Hay una foto que yo envié, por si acaso alguna gente no recuerda a Felipito, porque tiene ya algunos años fuera de San Francisco. Tenía algunos años fuera de San Francisco. Cuatro o cinco años. ¿Eh? Como cinco años ya. Como cinco años. Como cinco. Sí, por favor, José, en el chat de, que ahí está la foto de. Ah, es eso. La foto de Felipito. Que está un poco diferente ya. Sí, no, la foto actual, la que luego publicaron en Facebook, estaba con barba, un poquito más gordo eso, más gordo, pero esa es la foto de cuando él todavía estaba acá en San Francisco. Cuando salió de aquí. Exactamente, cuando salió de aquí. Así que pasa. Él era ciudadano norteamericano. Exacto. Felipe estaba ahí en su restaurante, comedor, y él mismo hacía lo delivery. Cuando los muchachos no estaban disponibles, le llevaba la comida a uno. Sí, porque siempre fue un muchacho humilde, trabajador. Lamentamos infinitamente la muerte de Felipe. Y a cualquiera nos pueden pasar cosas en la vida y circunstancias de las que quizá no estamos esperando. Mandamos un mensaje de condolencia, Juanita, a toda la familia, a todos sus... Muy triste. Juanita está aquí o está en Estados Unidos. Me imagino que ella está aquí. Ah, ok. Pero no sé si habrá salido por... Sí, no se entiende. Entonces, pero caramba, Felipito, nunca esperamos que tomara una decisión de esta naturaleza. Bien. Y nada, paz a su alma y... Y a la familia, hermano. Y a la familia conformidad. Sí. Miren, ya la caravana que se hizo ayer el presidente pudo habersele economizado porque definitivamente todo el mundo ya tiene su decisión hecha. La caravana de ayer, por muy grandiosa que se vea, no iba a cambiar la percepción. El que va a votar por la fuerza del pueblo, votará por la fuerza del pueblo. El que va a votar por el PRD, votará por el PRD. Y el que va a votar por el PRM, va a votar por el PRM y por el PLD. O sea, ya no hay nada que buscar. Ya no hay tiempo para buscar nada. No hay tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se espera de la ciudadanía? Se esperan varias cosas. Primero, una jornada electoral tranquila y en paz. Segundo, que los partidos, sobre todo el partido de gobierno, que ya lo hizo en las elecciones anteriores, no violente la ley electoral, como lo ha venido haciendo el presidente de la república, que se ha olvidado de todo lo que criticó a Danilo, a Leonel, a todo el mundo, porque cuando estaban postulándose para la reelección, decía el PRM que estaban utilizando los recursos del Estado para hacer campaña, cosa que está haciendo el PRM, o que ha hecho el PRM durante toda esta campaña. De hecho, desde el principio, la semanal, que no es semanal, sino Luis Abinader semanal, pues no es más que una forma de hacer campaña con recursos del Estado, porque eso se hace en base a que el presidente de la república es quien está ahí. O sea, debería ser una actividad que pudo haberse suspendido hasta que terminara la campaña y para continuarla luego, si era que se quería, porque eso va a desaparecer. Y va a desaparecer porque ya después de las elecciones no va a tener ninguna razón de ser. Nunca tomó una licencia, yo digo, bueno, nadie la ha tomado, pero eso no quita que la ley obliga a hacer cosas y tú no puedes justificar tu mal por el mal que hicieron otros. Eso es una manera de ser irresponsable. Pero bueno, independientemente de todo, yo no voy a hacer un comentario sobre las posibilidades. Yo lo que voy a hacer un comentario es sobre el deber que tiene cada ciudadano de salir a votar el domingo 19. Es una obligación, es un deber y una obligación al mismo tiempo, porque definitivamente es el único momento, el único momento en que el ciudadano cuenta y cuenta para los políticos que la mayoría, los políticos, la gran mayoría, ninguno de nosotros cuenta. Y si no, pregúntenselo a los diputados que tenemos, ¿qué han hecho a favor del pueblo franco macorizano? Nicolás Hidalgo, Jeff Henry Acosta, Dorina, ¿qué ha hecho este muchacho Rodríguez, mi amigo, el de Villarriba? José Luis. José Luis, ¿qué han hecho? ¿Cuál es la foja que le pueden presentar? Y de eso es que vengo a hablarle. Este es el único momento en que nuestra actitud, nuestro voto, nuestra decisión cuenta. Este es el único momento en que ese pueblo que en la Constitución es soberano, eso tiene una historia preciosa. Cuando desaparecen las monarquías, cuando desaparecen los reinados, cuando se produce la Revolución Norteamericana, 1776, siete u ocho años después, la Revolución Francesa, se planteó lo siguiente, ¿cómo vamos a gobernar la sociedad si ya no hay un monarca? Y entonces se crearon dos cosas. La representación popular y la soberanía del voto, o la teoría de la soberanía. Y a partir de ese momento es que unos pocos son elegidos por unos muchos para que puedan dirigir el Estado durante un periodo X. En este caso son cuatro de la República, pero hay naciones que tienen seis años. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Sabiendo que en este momento usted es el ente más importante que hay, y es por usted que se arman las elecciones porque no es por otra cosa. Es decir, fuera por lo político, ellos hicieran un ring y el que quedara de pie es el presidente. Pero las cosas no son así, es el soberano que es el pueblo quien le da el poder de dirigirnos a todos. Y entonces este es un momento de reflexión. El momento del voto es un momento de reflexión, es un momento de pensar no por ti, sino por tus hijos, por tus nietos, por tu familia. Esa es la idea. La idea es pensar en que nosotros tenemos un futuro que preservar. Y en este momento el voto tiene que ser un voto de conciencia. Como decía Carolina hace un momento, no vote por el picapollo. Es muy difícil, sobre todo en cierta clase social, pero tenemos que entender, tenemos que entender que el voto que vamos a depositar nos va a crear, a formar, a proyectar un futuro, y ese futuro debe ser el mejor. Y tenemos, por lo menos en San Francisco, nosotros tenemos una ventaja en esta provincia, y es el hecho de que vamos a votar por gente que ya se probaron en el camino. Y la mayoría de los que están probándose en el camino no hicieron absolutamente nada por ganarse ese nuevo voto. Ninguno de los que están postulando, o sea, a excepción de Trinidad, de Mildred Sánchez, de Gianni Ventura, que son gente que no han tenido la oportunidad de probarse en el terreno. Esa es una ventaja que tenemos. La gente pública y políticamente han demostrado actitudes sociales importantes. ¿Cómo cuáles? ¿Regalar machete? No, no, no. ¿Y pala? Me refiero a los que tú mencionas, Marcos. Ah, sí, sí, sí. Son los febreros. Claro, claro que sí. Es decir, que no le han dado la oportunidad, pero que han mostrado, y que yo sé que lo harían mejor que lo que están. Bueno. O lo que piensan de elegir. Que Dios te oiga. Mira, está Emanuel Fini, que ha sido legisladora municipal por tres periodos, cuatro. La misma Gianni, que fuimos colegas juntos. Mildred. Mildred Sánchez. Que son personas que políticamente han dejado una impronta en sus respectivas actividades. Así mismo es. Entonces, la gente tiene que aprender a... Pero diría, amigo mío. Pero no tienen 30 millones. Porque la gente se mueve por los millones. Bueno. Y no por la calidad de representación que tienen. Bien. Le dejo, le dejo, le dejo esto. Recuerden que somos la parte más importante de este proceso. Recuerden que juntos somos el soberano. Es decir, el que da el poder. Dios mío. Juntos somos el soberano, el que da el poder. Y ese poder no se le puede dar a todo el mundo. Ese poder hay que dárselo a quien pueda ejercerlo de manera adecuada y válida. Piensen, piensen, reflexionen durante estos días de descanso de la política y de la contaminación sónica y visual. Reflexionen cómo vamos a votar y por quién lo vamos a hacer. Y nosotros en esta provincia tenemos la ventaja de que ya conocemos a los malos y conocemos a los que están en la otra línea. Y que sabemos, como decía Francis, la impronta que tiene cada día. Muy bien, muchas gracias, amado José Rosa.